Amigas, buenas tardes. Bueno, buenos días. Todavía son días. A Leo le tocó venir a su nueva escuela hoy, pero le tocó en la tarde, o sea, de once y media a tres y media. Así que es su primer día, amigas. ¿Cómo te sientes, Leo? Bien. ¿Bien? ¿Estás nerviosa o estás bien? Él está contento de que va a ser un nuevo estudiante en su clase. Un pozolito, amigas. Provechito. Y feliz miércoles. ¿Qué onda, amigas cabronas? Mamá. ¿Qué? ¿Por qué dijiste esto? Sorry, amigas, sorry. En amigos. Ay, amigos, perdón. Sí se me olvidaron, ¿eh? ¿Cómo estás, Leo? Sí. Tenemos que ir a la Walmart, amigas y amigos, a comprar algo de... No más chocolates. ¿Chocolates no voy a comprar? Tengo que comprar un fierrito para lavar los trastes. Y después, sí, tengo hueva. Me quiero pintar. Tengo ganas de pintar, amigas. Hola, amigas. ¿Cómo sabes que te estoy drogueando? ¿Ya viste a drogar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál escuela? Gracias. Acuérdate que me voy a estar en el video. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a ir a agarrar algo de comer los chamacos y yo. Hoy es domingo. Thank you, papi. Vente, Leo. Ay, dejen, agarro las llaves. Acabo de hacer un video maquillándome. Lo voy a subir a mi Instagram al ratito. Yo creo, pues, para cuando ustedes ya lo miren este video, ya va a estar arriba el... Ya a lo mejor ya ni en Instagram va a estar el... El... El video que hice. Este... Bueno, nomás les quería decir. Al ratito les digo lo que... Lo que les había dicho que les iba a decir ayer. Ay... La siguiente cosa que vas a decir es, I love you, Angel. I love you, Angel. Gracias, amigos. Estaba en el cordón. Mi mamá está haciendo su suerte. Amigas, yo sé que siempre traigo este suerte, pero es que la verdad estoy bien a gusto con él. Es el Jackie, el Jackie, quítatelo. Y no me lo voy a quitar. Quítalo. Bueno, vamos a... El ángel quiere taco, vele. Y como yo quería... La verdad yo quería unas carne asada fries. ¿Verdad? Hay unos carros que creen que es de ellos la calle. Así que tengo que esperar aquí hasta que se muevan. Pero bueno, hay... Yo... Ahí, ahí donde está el taco, pero... El ángel quiere unas... Ah... Taco Bell. Y yo quería unas carnes asada fries. Pero para allá, para el lugar en donde están... El taco, pero no hay... No hay comida mexicana. Entonces vamos a dar en el bar. Mira, este es el... Delivery. Es DoorDash. Bueno, ahorita les sigo porque aquí no me gusta como se ve la cámara. Bueno, si eres, amigos. Gracias, amigos. Ya estamos aquí. Ya estamos... ¿Verdad? No, no. 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 No, no. 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 Déjame verlo. Hola. Y luego... Leo y yo queremos... ¿Cómo se llama? Jack in the ball. Y ahora que quiere... Mira. Taco Bell. Taco Bell. I'm giving the tacos. No. No. Oh. ¿Viste que yo te digo que McDonald's pasta? Sí. Siempre tienes la razón, papi. McDonald's es mucho más rápido que Taco Bell. Pero bueno, nos sentimos mal. Le queremos pedir disculpas a mi mamá porque el otro día hizo albóndigas. Estábamos hablando el ángel y yo. Y, ok, mi mamá hizo albóndigas un día, ¿verdad? Y entonces yo tuve mucho trabajo. El caso es que no comí albóndigas. Y para el otro... ya tenía planeado para el otro día en la mañana comer las albóndigas. Y mi mamá hizo papas. Entonces, ya nunca comí albóndigas. Bueno, me comí como dos, pero no me serví. Pues, solamente metí la mano y agarraba las albóndigas. Pero, mamá, te queremos mucho. Tus albóndigas están deliciosas siempre. No más que, pues... No lo hicimos intencionalmente, ¿verdad? No lo hicimos intencionalmente, ¿verdad? Bueno, amigos, yo agarré estos jalapeños poppers que están bien sabrosos y deliciosos. Y, con ranch, claro. Uh-huh. Leo agarró un breakfast jack con su respectiva hash brown. ¿Cómo saben ellos? Es chilepa. Es jalapeño. El ángel agarró chalupas. El taco belly taco. Con un baja blast. En realidad, Ángel, ¿qué estás haciendo en la sala? Comer. No. No, no, no. Ok, amigas, puse aquí la luz y todo para que me dé mucha luz para verme mejor para ustedes. Miren cómo se me ven mis pestañas. Bueno, les quería platicar lo que les dije que había hecho el el sorteo ayer. Ok. Resulta, ¿verdad? Que... hice un sorteo con mi familia. De toda mi familia que compartiera, me diera like en Facebook. Compartiera mi canción. Me diera like en Facebook a la canción, la compartiera. Y había agregado más cosas. Les había hecho que pusieran like en YouTube y le dieran like al canal. Y muchas cosas, pues, requisitos para mi familia. Pero después, decidí también meter a mis... a mis amistades que también compartieron por Facebook la canción. Entonces, este... como... como fue... no fue... planeado lo de mis amistades que estuvieran también incluidas en el... en el sorteo. Este... ah... ah... no... no fue planeado y este... se fue la onda. Espérame. Entonces, no... no había... no había... escrito toda la gente que me había compartido. Entonces, yo nomás dije, ok, pues, voy a meter a esta rifa a la gente que... que me hizo tag y las que pueda ver que compartieron de los posts que yo compartí. O sea, ya ven como... como si yo pongo un post en Facebook y luego la gente lo comparte. Yo puedo ver quién compartió, etcétera. Pues, de ahí yo me iba a guiar para... para ver quién me compartió. Pero... no iban a estar los que no me etiquetaron. Y como nomás era en Facebook, no era como en ninguna otra parte. Pues, por eso. Y como yo no había... no había... escrito, pues, toda la gente que me había compartido. Bueno, el caso es de que yo lo vi fácil. De mi parte, fue malo. Porque hubiera puesto, por ejemplo, si no me acordaba yo de quién o lo que sea, hubiera puesto un post primero, antes de hacer la rifa, preguntando... Pónganme aquí un screenshot de toda la gente que me compartió el video. Porque voy a hacer un sorteo. ¿No? Y mi mamá me dijo. Mi mamá me lo dijo, pero yo le dije... No, porque luego a lo mejor no todos lo ven. Bueno. El chiste es de que, obviamente, mucha gente me compartió de corazón y todo eso. Y una amiga en especial, este... me mandó un mensaje. Tú sabes quién eres. O sea, este... Y yo la quiero mucho. Y me hubiera gustado mucho que estuviera en la rifa, como todos los que me compartieron también de corazón, sin esperar nada a cambio. Este... Y yo no vi que se podían, pues, sentir conmigo. ¿Me entienden? O no sentir, pero también pensar como... Ay, toda esa gente, pues... O sea, yo también compartí y lo mío no cuenta. ¿Me entienden? Eso es lo que me explicó ella. Y obviamente no fue mi intención, pero también no estuvo bien como lo hice. O sea, hubiera... No sé. A lo mejor no lo hubiera hecho si no tenía todos los datos. O a lo mejor... No sé. El caso es de que a mí se me hizo fácil y decidí hacerlo. Y los que entraron bien y los que no... Ni modo. Gracias por compartir, ¿no? Y, pues, no. No es así la cosa porque... Pues, porque la gente que me compartió me estima y... Y se merecían, pues, estar en el sorteo. Entonces, ya cuando me escribió ella, yo ya lo empecé a ver de una forma diferente porque no me había puesto a pensar en lo que ellos podían sentir. No más... Yo pensé en mí... Ah, no. No creo que les importe mucho. O sea, es lo que yo pensé, ¿verdad? Pero... Pues, obviamente... No, no... No porque les interese lo que yo iba a dar en el sorteo o algo así. Sino... Sino porque ellos también fueron parte, ¿me entienden? Ellos también de corazón compartieron. Entonces, se merecían estar. Es como que si yo... Es como si me pasa... Les pasa uno a ustedes. Pónganse a pensar. Ustedes hacen esto y hacen un sorteo y no entran. Pero ustedes apoyaron al 100 y al máximo también. O sea, ustedes se iban a sentir. Entonces, yo no lo había visto así. No me puse a verlo así. Lo vi... Lo vi a la ligera. Entonces, cuando mi amiga ya me dijo... Ya había hecho el sorteo y todo. Y... No sé. Le pregunté a la muchacha... Este... A la que ganó primero. Que si me dejaba otra vez mejor hacerlo. Porque... Porque... Este... Que si me dejaba otra vez hacerlo. Porque se me hizo mal que no conté a mucha gente que tenía que meter. Y... Y después lo pensé otra vez. Y le dije... No, es que sabes que... Es que tampoco es justo ya para la muchacha. Que ya ganó. No, no. Mejor así lo voy a dejar. Y... Y de hecho la muchacha no me contestó. Porque estaba ocupada. Es muy ocupada ella trabajando. Entonces, ya después le dije... Sabes que ignora el mensaje que te mandé. Que ni siquiera lo alcanzó a ver ni nada. Y le dije... Estudio el premio. Tú ganaste. Tú ganaste. Ni modo. Este... O sea, ni modo para... O sea, felicidades. A ella me tienen con gusto. Porque ella también me compartió. Y... Y entonces lo que... Lo que voy a hacer es para la otra. Voy a... A la gente que compartió mi video que no logró estar adentro del sorteo. Pues los voy a incluir al... Al otro... A la otra canción que salga. Las voy a poner dos veces en el sorteo. Aunque ya... Ya dije que iba a haber sorteo, ¿verdad? Pero pues... Tengo que decir para... Para que sepan. Porque es mejor que sepan, ¿verdad? Y... Y pues así a lo mejor más gente también comparte mi canción. Y todo va a salir como en un mes y medio. Y ya todos si saben que va a haber un giveaway. Pues me comparten. Y yo sé que mucha gente va a ser de corazón. Y mucha gente va a ser por interés. Pero que tiene... El chiste es de que... Pues se corra la voz de mi música. Y pues me sentí muy mal con mi amiga. Ya no supe ni dónde meter la cara. Ni cómo decirle sorry. Porque yo sé. O sea... Ya después lo pensé de esa manera. Como lo estaba viendo. Y totalmente la entiendo 100%. O sea... Yo hice las cosas mal. So... Sorry, amigos. Y sorry a todos los que también me compartieron. Y no lograron estar dentro del sorteo. Una disculpa muy grande. Y como les digo. Mándenme screenshots de que me compartieron mi canción en Facebook. Antes de febrero 20. O sea... Es válido si me compartieron antes de febrero 20. Porque esa era la fecha del límite. Para mi familia del sorteo. Pero... Aunque mis amistades no sabían que yo los iba a incluir. Y hacer como sorpresa. Pero bueno. Es lo que les quería decir. La regué. Pero bueno. Sorry, amiga. Si voy a decir quién eres. O no. No. Jejeje. Te quiero mucho. Y gracias a todos los que compartieron mi canción. Y... No se agüiten. No se agüiten. No. Para el otro van a ganar. Ok. Les quería comentar eso. Muchas veces tenemos que ponernos a pensar. Y ponernos en el lugar. Ponernos a ver. No. Pero. ¿Qué si pasa esto? O sea. Pensar más. Este. ¿Qué podría pasar? Por las decisiones que vamos a tomar. Entonces ya. Es una lección. Es una lección. Es el primer. Este giveaway. Se podría decir. Y pues es una lección. Que aprendo. Y que ya no va a volver a pasar. Porque ya. No me vuelve a pasar. Este. Bueno. Pues. Nos vemos para el próximo vlog. Ya este aquí lo voy a cortar. Y ya lo voy a subir. Porque. Porque. Creo que ya hay suficientes. Minutos de material. Ok. Pues. Bye. Como la gente se fija. En las calorías. Que te calles. Estoy grabando. Mamá. Chingado. No hay. No hay. Yacul. Sí. No hay. No hay. Que te salga. No hay. Gracias por ver el video.